No te olvides de agregar las planillas a la lista de los nuevos clientes. No, ya lo agregué. Vine a hacer eso y me voy rápido a casa. ¿Vamos a tomar un café después? No, no puedo. Gracias. Un ratito, nada más. Aquí charlamos. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Mañana o pasado, ¿sí? La verdad, tengo que volver rápido. Es que hoy es la audiencia de Antonio con el juez y estoy preocupada. ¿Y ya decidiste qué vas a hacer en Navidad y Año Nuevo? No. No, la verdad que no. Hasta que no pase esto del juicio, no me voy a poder sentar a charlar con mi mamá, con los chicos. La verdad que todavía... Mercedes, ¿hasta cuándo vas a seguir pendiente de lo que hace o deja de hacer tu ex marido? Es el padre de mis hijos. ¿Es tu marido también? No me provoques. Hasta acá llegué. No te preocupes. No te voy a molestar más. Si te preocupes. El padre de mis hijos. Gracias por ver el video.